Hola a todos, yo soy Alex Diet y estamos en un unboxing del micrófono de condensador BM800. Me llegó hace unos días, más específico el jueves, lo compré por Mercado Libre a unos 600 pesos, casi 590. Y con la nueva política de Mercado Libre me salió un envío gratis. Y bueno, lo primero que noto es que la caja viene bien cuidada, ya que se debe a que me lo trajo DHL. Por lo general, los otros unboxing que veía, la caja estaba muy maltratada. Este nada más vino con una rayadura en la parte de arriba, pero bueno, no es gran cosa la verdad. El micrófono me ha salido bien, de hecho la grabación esta de sonido es con el mismo micrófono, con el Audacity, obviamente con sus mejoras. Procedemos a abrirlo y esto es lo que nos encontramos. Su cable, su araña, su filtro y obviamente el micrófono. El filtro es bastante suave, más de lo que me esperaba la verdad. Ahí está el micrófono. Lo tuve que pedir en dorado ya que no había de otro color. Si se puede ver en la parte que dice BM800, esa es la parte de enfrente donde está el micrófono. Si no me equivoco es solamente de una dirección, no es de varias. Aunque he visto otras reviews en las que dicen que son ni direccionales, algo que no entiendo. Esa tarjeta de audio me sirve para conectarla. El micrófono le conecto a esa tarjeta de audio y la tarjeta de audio a la computadora. Ya que si lo conecto directamente, o sea, lo conecto directo, no va a tener su desempeño óptimo. Entonces eso me sirve para darle a una alimentación un voltaje bueno, un voltaje adecuado para que el micrófono pueda servir. No es lo mismo que una Phantom Power, pero sirve también. Ahí está su araña. De hecho, falta como que un tornillo. Pero eso lo tuve que ocupar para otras cosas. Bueno, el cable también, el cable de XLR a jack de 3.5. Con la Phantom Power, ahí sí tendrían que comprar un XLR a XLR. Y ya ahí conectar la Phantom Power, no sé si se conecte por USB o algo. Como les había dicho, el micrófono con este cable se conecta a la tarjeta USB y de la tarjeta USB al puerto USB de la computadora. Y así es como... Es sencillo. De hecho, voy a mostrar una imagen de cómo lo tengo montado yo. Yo lo que hice fue... Como no compré un trípode, adapté una lámpara que tenía de mesa. La adapté, le quité lo que era la parte del foco y le conecté el... Lo adapté y le puse la araña. Le puse un tornillo y ya está adaptado. De hecho, voy a poner una imagen de cómo está para que puedan ver cómo es... Es cómodo. Es muy cómodo, la verdad. Y tenía muchos problemas con la diadema, ya que como había vendido una de las dos que tenía, que las ocupaba para grabar, tenía un problema muy grave, ya que al grabar con el Shadowplay me daba muchísimo problema al momento de grabar al mismo tiempo. Tenía que utilizar el Audacity para poder grabar mi voz y no se escuchaba un chirrido muy feo. Pero bueno, les dejo un gameplay y a ver qué les parece. Hola a todos, yo soy Alex Dietz y estamos en una prueba de video de Paladins. Más bien de audio. Como podrán ver, no se puede hablar muy bien. Ay, no, no, puede ser. Bueno, no es muy recomendable hacer esto que estoy haciendo. No estoy muy acostumbrado a jugar así. Pero bueno, de hecho tampoco compré. Ahí está. Bueno, esto es una prueba de audio porque como les decía en la anterior de Adema, antes de tener la tarjeta USB también, tenía un problema muy grave. Y no está. ¡Muere, muere, muere! ¡No, no murió! ¡Se muere! Ahí está. Tiene un problema con la... Con un chirrido que me provocaba la... La... El GeForce Experience. ¿Ya está? No va a poder ser. Bueno, con un chirrido que me provocaba la... El GeForce Experience. Y me lo puedo hablar así como lo estoy haciendo. Sin grabar mi voz con el Audacity. Era un problema muy molesto y a veces en los gameplays que... De hecho, en varios gameplays se puede notar una ligera... Es... Un ligero error de... De sincronización. Y es algo que a mí no me gusta. Porque... No sé, como que está pasando algo y tú... Y tú... O sea, estás notando de que está... Está erróneo el dinero que está despasado. No, puede ser. Me voy a empezar a estresar aquí. Bueno. En resumen, esto... Es solamente una pequeña prueba para... Para que vean que el micrófono... Tal vez no esté... Bien en cuanto a... Sonido del juego con el sonido de mi voz. Pero... Bueno, ya acabo en así. Pero... Quería mostrarles nada más como es de bueno el micrófono. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en otra. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!